Corazón, quiero hablar contigo De este amor que los dos sentimos Corazón, siempre fuimos amigos Y esta vez ya no estás conmigo Sé que tú solo lates por ella Que para ti sería triste continuar Si la perdieras Ella jamás podrá quererme Sé muy bien Yo no me engaño Y sin embargo tú la quieres retener No me hagas daño Corazón, deja que se vaya Corazón, déjame olvidarla Corazón, tú la estás queriendo Corazón, yo me estoy muriendo Por los dos Corazón, ¿qué pasó contigo? Que no ves que los dos perdimos Corazón, por favor yo te pido Corazón, que tú me ayudes a enfrentar la realidad Que compartimos Yo sé muy bien Yo sé muy bien que sufriremos por igual Al no tenerla De los cobardes no hay historia Corazón, mejor perderla Corazón, deja que se vaya Corazón, déjame olvidarla Corazón, déjame olvidarla Tú me estás queriendo Corazón, yo me estoy muriendo Corazón, deja que se vaya Deja que se vaya Corazón, deja que se vaya Corazón, tú me estás queriendo Corazón, yo me estoy muriendo Corazón, deja que se vaya Corazón, deja que se vaya